Empresas eléctricas UNESA Energía para el bienestar y el progreso de España Salta, hey, bien, venga, vamos Buen chico, a que no la coges, vamos Muy bien, hey, ve por allá Así, hey, hey, ven aquí, hola Muy bien, así le gusta Venga, hey, toma, cócala, hey Si ya no haces caso a la televisión Porque se ha convertido en algo aburrido para ti No será que todavía no conoces la 2 Muy bien, hey, ven aquí Ya sabes, elegir una programación inteligente es cosa de 2 La 2 para una inmensa minoría Momentos de máxima tensión Está a punto de comenzar la ceremonia de otra apertura olímpica Heineken, lo importante es participar El primer amor se llama Abigail El próximo lunes, Abigail El próximo lunes, Abigail El próximo lunes, Abigail